Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios. A la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y esto es Noticias con Café a las 8 y 6 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. A esta hora vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico y su contestación. Estando en Puerto Rico, parece que en el avión le quiso contestar a Miguel Díaz Canel, que estaba allí, en República Dominicana, donde él estaba en la Combra Iberoamericana, de la que no puede participar porque Puerto Rico no es un Estado soberano. Pero el gobernador fue y cuando llegó a Puerto Rico vino a contestarle, con una de las líneas más demagógicas y de propaganda del gobierno del partido no progresista, sobre el asunto de la estadidad. Vamos a hablar sobre eso. También sobre lo que no le dice el gobernador a los empleados públicos, que en efecto no había un plan de retribución y clasificación que los tocara a todos. Pero sobre todo no le dice que en lugar de aumentarle la capacidad de desarrollarse, todo lo contrario, los bajan de posición y les bajan el salario. Vamos a hablar sobre eso y el intento de la directora de la Administración de Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico de decir que en efecto por ahí viene algo de la Junta de Control Fiscal para resolver ese problemita que tiene el plan de retribución. También vamos a hablar de lo que está pasando en materia de lo que dejó el juicio de Ángel Pérez por corrupción. Vi una entrevista, la vi, la escuché, que le hicieron a Carmelo Ríos en uno de los programas de entretenimiento y no a tomates no huelen, ¿saben? Y me dicen, yo no lo vi, que Tomás Rivera Chatz estaba igual de desencajado el viernes en el programa que tiene de análisis en los medios tradicionales. Así que es interesante que parece que algo se dijo, algo se dijo en ese juicio que los tiene medio asustados. También vamos a hablar de Sol y Playa, de cómo el gobierno que dice ser un gobierno de ley y orden está tratando a los residentes y aquellos que tienen segundas propiedades allí en Sol y Playa, en apartamentos de verano, los tratan por encima de la ley, como si no fueran hijos del mismo lugar de donde somos hijos e hijas nosotros. Y definitivamente de cómo Puerto Rico se ha convertido en la isla escondite de los que violan las leyes federales en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo hay un tercer inversionista de la ley 60 que acaban de capturar en Puerto Rico por nada más y nada menos que un fraude de 500 millones. Hay que robar mucho, hay que robar mucho, de 500 millones de dólares al Medicare del 2018 hasta esta parte, imagínense cómo estamos. Pero antes los voy a saludar a ustedes, gracias por estar, Kenia Rosado, Cristian Rosado, Rita Guzmán, Cristian Rosado también está por ahí, ya lo dije, Nicolás Marrero, Gianni Moreno, que no se lo pierden, hoy tiene que llamar a Ilka que no ha llegado, Nereida Ramos, día de celebración, les deseo mucho y mucho más, feliz cumpleaños, gracias Nereida. Buenos días Ricardo Vargas Molinas, te veo pero no te había podido saludar, Víctor Cruz, Eguiaguiar, también está por ahí Rita Guzmán Martins, perdón. Sandra García, Florence Ramos, gracias Florence por tu apoyo, vi que estuviste pegado ayer del podcast, ya mismo vamos a hablar de eso. Carmen Negrón, desde Toa Alta, qué bueno que estás por acá por el país, Sol Pérez, Anis Román, Iber Grajales, Nicolás Marrero, Marlita Quirós, Ana Rosado siempre. Gladys Camacho Hilerio, desde Port St. Lucie, estás en San Lucia, pero tú vives allá Gladys, a Dios yo no sabía, Nancy Acosta. Luis Toledo, desde la diáspora de Danbury, Connecticut. A ver María, cuando hablo inglés me acuerdo de la gente de country, sobre todo de los estadistas, hay dos o tres allí. Sandra García, ya lo dije, Nilda Cruz, María Cruz también está por ahí, Eneida Soto que también estuvo pegada al podcast, María Adorno, Lourdes Roena, Luis de Jesús, Rosa González, y el casta, porque yo dije que no, Vélez Maite siempre, Rafael Avilés, seguimiento de caso, mi amiga Carmen Castelló, Miri Rivera. Dice, Egi, el podcast está bueno y se oye prometedor, es a rayos, se oye prometedor. Cuando empecemos a hablar de lo que nosotras entendemos está, hay que reflexionar sobre el periodismo, yo creo que se van a poner los huevos a pesetas, pero así somos. Por ahí está mi amigo Tato, country en la casa, country es country, los demás esas van abajo, gracias por estar. Campamento Carey también está por ahí, pendientes a nuestras redes, hoy sale un nuevo Careyito, mmm, que interesante, promete. Bueno, yo coloqué una imagen de educación, un video corto de Campamento Carey, miren, cada vez que hagan esfuerzos de educación, Bonita Radio va a estar ahí. Me parece tan genial que estén colocando esos videos, este era sobre el tinglar, por qué hay que darle paso al tinglar, por qué no le debes limitar la capacidad de reproducción. La verdad que los felicito por eso. Y lo que hicimos nuevo este domingo, ayer a las 10 de la mañana, fue que saliera el primer podcast de Gajes del oficio. Me lo disfruté, me entrevistaron, ahí conocieron en parte cómo fue que yo me inicié en esto del periodismo. Importante para mí siempre recordar a aquellos que me formaron, que me dieron mucha educación, buena educación, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Comunicación Pública. Y sobre todo los mentores que tuve en el periodismo como Pancho Velázquez y Gino Ponti. Fue una conversación agradable, una conversación que a veces me tranca un poquito la garganta recordarme de cómo fue que yo le dije a mi padre, yo no voy a ser farmacéutica para venir a hacer humanidades y hacer periodismo. Y de verdad que yo creo que empezamos con una zapata importante de establecer dónde es que nosotros creemos que el periodismo es importante para la democracia. Y por eso quise mantener y tener el compromiso de reflexionar críticamente incluso de lo que nosotros hacemos, de lo que propone ser autocensurarse independientemente de que no estés en un medio tradicional. Y cómo los compañeros que están en esos medios están pasando la zarza y el Guayacán, cuando esto cambió increíblemente, pero la gente tiene que seguir trabajando, la gente todavía propone seguir haciendo un trabajo, y están ahí haciendo lo más que pueden con las herramientas que tienen. Yo, independientemente de eso, ayer hablamos de algunas cosas que nos parece que son importantes para también hacerle crítica a los que, por ejemplo, participan, yo diría que demasiado de vender productos en lugar de vender contenido, que es lo que debería vender un periodista, etc. Pero va a ser una conversación importante, interesante, que entendemos es aquello que debe darse para que Puerto Rico tenga un periodismo como lo ha tenido en el pasado, de mucha potencia, de mucho poder y, sobre todo, de mucho compromiso con el país. Gracias por todos los que estuvieron. Ya el día de hoy tenemos sobre 700 personas escucha que bajaron el podcast y ahí estuvieron con nosotras. María Enid Rodríguez está en Guabá, te ve María, debe estar siendo frío para caer. Buenos días, Lourdes Ríos, Yanir Ocasio desde Carolina del Sur y, como siempre, Octasiano desde Palm Coast, Florida. Keila Marí también. Bueno, yo quiero empezar con Carmelo Ríos. Ustedes saben que la semana pasada nosotros hablamos mucho de todo lo que está pasando en materia de haber visto un caso Ángel Pérez con dos abogados, entre ellos el licenciado Eduardo Carlos y el licenciado Eduardo Ferrer, un tercero que era más o menos, yo diría que un combinado de piedra, Olmo, el licenciado Olmo. Pero en este análisis de todos los mencionados y todas las personas que salpicaron unos más y otros menos, me parece que Carmelo Ríos y Miguel Romero son los más salpicados que están, sobre todo porque son incumbentes al igual que Tomás Rivera Charles. Yo vi una entrevista y escuché una entrevista de Rubén Sánchez con Carmelo Ríos. A Carmelo Ríos se le hizo bien difícil y en esta toma, esto es un screenshot, esto es una foto de pantalla de ese video, cuando está contestando la pregunta de si Oscar Santa María era un corrupto y una persona como lo llama este protagonista del entretenimiento, basura. A Carmelo Ríos se le hizo bien difícil decirle o contestar que sí, esa pregunta. Y coincido con Enrique Defendini cuando dice que estaba bien mansido, porque nosotros podemos hacer el antes y el después de Carmelo Ríos, el antes de que escuchara que le dijeran que cogía chavos en efectivo y lo que no pudo explicar de dónde están allí reportados ese dinero en efectivo. Él dice que sí, el problema es que Oscar Santa María dice que le dio mucho más de lo que dice ahí y no está reflejado en la cuenta del Contralor Electoral. Pero yo les aseguro, esta es una primera foto, hay una segunda foto, no sé si se la envíe al señor director, saludo. Esa es una segunda foto. Créanme que en las dos imágenes estaba contestando preguntas de si son corruptos, de si cogen chavos, de si no cogen chavos. Estaba bien mansito y estaba bien azorado, como dirían en country. Si es que yo no sé, yo estoy de acuerdo con Carla también, se le trabó la lengua en par de ocasiones. Yo no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que dice Oscar, que a él le molesta si es la N o la M o si es la C de corruptos. No sé, yo sé que tranquilos no estaban. Me dicen que igual le pasó a Tomás Rivera Chatz en ese programa del viernes. Claro, lo más increíble de todo esto es que eso esté ocurriendo en el Partido No Progresista, que el gobernador, como ustedes saben, dijera que exclusivamente eso le toca al Contralor Electoral. Pero volvemos, gobernador, el problema es que no tiene los chavos y su subalternos, Juan Carlos Blanco, no le quiere dar el dinero al Contralor Electoral para bregar con esta corrupción. Así que pónganse de acuerdo a quién ustedes están defendiendo. Si están defendiendo a los corruptos o si están defendiendo a los jefes de agencias que se suponen que hagan lo que usted diga. ¿O es que realmente aquí no hay un líder que ordene y a aquellos obedezcan? Me parece que son las preguntas que caen redondas después de este juicio. El miedo los tiene escondidos, dice Ilka. Salen con temor cuando antes del juicio eran extremadamente vocales y fanfarrones. ¿Qué pasaría? Miren, hay una imagen, y de hecho yo no sé, no creo que la podamos usar ahora. Pero hay una imagen que quizás vamos a poder usar más adelante cuando María Milagro Charmoner vaya a juicio o se declare culpable, no sabemos. Que es la imagen, ustedes recordarán aquella vez que Héctor Martínez fue a juicio y Tomás Rivera era el presidente del Senado, montó a todo el mundo en una guagua, una camioneta de esas guaguas realmente de pasajeros, charter, y los llevó al Tribunal Federal. Esa imagen vale un millón de dólares, sobre todo por las caras que están ahí. Jennifer González era presidenta de la Cámara, no lo olvidemos. Carlos Johnny Méndez. Bueno, Jennifer era presidenta, me estoy debatiendo, yo creo que sí. María Milagro Charbonier, Kikito Meléndez. Unas caras, Ave María, que estamos aquí porque vamos a defender, arrastrados por nuestro amigo Tommy, a defender a Héctor Martínez. No se olviden de esa guagua nunca, ponlo en la nevera. Con el montón de jefes de agencia cobran 200 de miles el dinero del pueblo y ninguna agencia trabaja, dice Edwin Torres. Miguel Romero sigue callado. ¡Oh! Miguel Romero está debajo de la cama. Dicen que le pregunta a la esposa, ¿ya pasó todo? ¿Ya pasó todo? No, no ha pasado. Y me imagino, creo que no va a pasar mucho todavía para Miguel Romero. Busqué en la foto de cuando la votación para presidente del PNP en Sidra, esa foto aparecía a Carmelo Ríos y Santa María. Creo que saluda. No, quien está saludando, por lo menos la que nosotros tenemos, es con Pichito Rezamora. ¿Dónde salió? Miguel Romero estaba bravo hoy. ¿Ah, sí? Ah, María, no me diga. Pues mira, envíanos ese audio porque no lo hemos escuchado. Pero bueno, vamos para el segundo tema. El gobernador de Puerto Rico, que no ha dicho nada sobre esto, que es importante o si no importante, un tema urgente para el país, que es volvemos la corrupción que se va, el dinero que se va por el chorro de la corrupción. El gobernador sale. Ah, María, mira ahí, Juan Carlos Blanco, bendito, el mismo que viste y calza, que no le quiere dar entrevista al contralor electoral Walter Vélez. El gobernador de Puerto Rico se fue a República Dominicana, a la cumbre iberoamericana. Como saben, el gobernador no puede participar de esa cumbre. Puede llegar y puede saludar, pero no puede participar ni tiene voto porque Puerto Rico no es un país soberano. Allá se fue y Miguel Díaz Canel, que es un amigo de la independencia para Puerto Rico, presidente de Cuba, dijo que esperaba y favorecía, como siempre, el pueblo cubano. Siempre van a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, a hablar sobre la libre determinación de los puertorriqueños con relación a su independencia o a su estatus. No lo dijo en República Dominicana. Aquí está un poquito como Boric. Ustedes saben que Boric el otro día hubo una cumbre, no recuerdo si fue en la Organización de Estados Americanos, hubo una cumbre y Boric dijo por lo bajo la crisis que le parece hay de derechos humanos en Cuba, pero no se lo dijo a Miguel Díaz Canel de frente. Dito Carmen Enid, recuerda que el segundo apellido de Juan Carlos Blanco es Urrutia. Pues mira, no sabía, no sé si es familia del gobernador, pero gracias por recordármelo, tal vez. Rita Guzmán, el gobernador, el residente de la fortaleza pagado por el pueblo. El caso de Romero con la brea se va a llevar enredado a Georgie y a Oscar. Vamos a ver, a Juan Carlos, a Oscar, a Juan Oscar Morales, quiere decir Norma. Bueno, pues el gobernador le pasó lo mismo que a Boric. Aquí llegó a decir, miren, y por cierto, a Miguel Díaz Canel, que le interesa la independencia para Puerto Rico, los puertorriqueños ya votaron y favorecen la estadidad. Miente el gobernador. Y miente por una razón particular. Porque aquí, el Partido Nuevo Progresista siempre tiene como estrategia, como ellos no pueden vender otra cosa. Y esto es interesante. Cuando el Partido Nuevo Progresista sabe que va a perder una elección, mete un proyecto o de referéndum por la estadidad, referéndum sobre el estatus. porque lo único que puede apostar el Partido Nuevo Progresista para tratar de sacar a su gente a votar, más allá del 32% que vota por ellos, no importa qué. Se inventan ese referéndum porque para eso es lo único que los pueden atraer a una elección general. Y acaban de decir que en el último referéndum la mayoría del país votó por la estadidad. Falso. Los que fueron a ese referéndum del Partido Nuevo Progresista alegan ello, vuelvo y digo, las elecciones del 2020 estuvieron plagadas de corrupción, por lo menos de negligencia en el manejo de los votos. Y allí no fue el pueblo de Puerto Rico a votar en un referéndum, fueron los PNP y solamente obtuvieron el 52% si es que ese número es real. O sea, de los PNP que fueron a votar, solamente el 52%. Miente el gobernador, lo lamento gobernador, pero eso es propaganda y demagogia de la misma que ustedes utilizan para atraer a la gente cuando ustedes son gobierno diciéndole que le van a dar aumento a todos los empleados públicos y no es cierto. Pues es lo mismo que utilizan cuando desde la propaganda y la demagogia dicen que el país prefiere la estadidad. No, gobernador, vámonos a un referéndum dos días antes de las elecciones generales del 2024. ¿Dos días antes? Ahora van a decir que no tienen chavos porque en efecto la Junta de Control Fiscal, el cliente de Pedro Pierluisi, cuando le conviene a Pedro Pierluisi, no consiguen los chavos y cuando no le conviene consiguen los chavos. O sea, y ahora el gobernador le contesta a Díaz-Canel volvemos aquí en Puerto Rico. No, gobernador, no, mire, contésteselo allá en República Dominicana para ver si no estaba listo Díaz-Canel para contestarle. Independientemente de lo que pensemos de lo que pasa en Cuba, no estoy entrando en esa discusión, estoy entrando en la discusión por un lado de que el gobernador de Puerto Rico va a hacer esos papelones a República Dominicana pero si fue menos de 24 horas hay que ver si se va de vacaciones para República Dominicana ahora en en Semana Santa la semana que viene o se va para España. Creo que abortaron el de España pero vamos a ver. Entonces, Miriam está por ahí. Saludos, Miriam. Gracias a ti por estar conectada siempre. Hay una foto de Carmelo y Oscar Santamaría. Pues no lo tengo, Javier Bonilla. Si me la envía está bueno para tenerla ahí en el archivo de la foto. Siguen robando y traqueteando y todavía hay miles de casas con todos los azules. Mire, cada vez que yo leo y veo a un meme de un meme no, una foto de propaganda del gobernador en sus redes sociales la verdad que es injuria sobre ofensa porque el gobernador tiene una entrevista hoy con uno de los periódicos tradicionales que habla de que él esté enfocado con llevar para el 2025 la reforma energética al punto de más energías renovables. O sea, no vamos a tener problemas. pero si el problema principal es como han trucado con todo el esfuerzo de los contratos de privatización con Luma y Genera, imagínense que todo lo que debería ser un esfuerzo para hacia la conversión de energías renovables, es decir, no combustibles fósiles, se derrota en el contrato de Genera cuando Genera que tiene un interés a través de New Fortress, de convertir las plantas en plantas de gas natural, esa es una posibilidad que le propone el mismo contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí me hubiera gustado que esa historia le hubieran planteado al gobernador, pero mire, gobernador, si es que el Centro para la Nueva Economía descubrió, cuando hizo el análisis del contrato, descubrió en efecto que todo lo que trata de empujar ese contrato son las energías con combustibles, la producción de energía con combustibles fósiles utilizando las mismas plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Dónde está esa promesa que usted dice? Eso es lo que yo me pregunto hasta dónde el gobernador de Puerto Rico piensa que Puerto Rico le cree lo que dice. Nosotros hemos asistido desde enero a un gobernador en campaña. Nosotros no hemos tenido un gobernador que dice que tiene mañana un mensaje al país. No hemos tenido un gobernador que le conteste al país que los niveles de inseguridad que tiene Puerto Rico son evidentes. ayer yo tuve que llamar al cuartel de Atorrello Este y el sargento Soto sin ningún problema me contestó tranquilamente con un poco de dejo de vergüenza que no tenía patrullas para enviar porque lo único que tenía en el turno de siete a tres era una una patrulla así como lo oyen y el gobernador de Puerto Rico ustedes lo han escuchado diciendo sabemos que tenemos un problema de reclutamiento sabemos que tenemos un problema de presencia de policía hace tres semanas a mí me enviaron un mensaje de texto de Carolina del Sur precisamente donde a donde llegaron nueve policías de Puerto Rico para incluirse en esa fuerza que habían renunciado semanas antes a la policía de Puerto Rico y hemos escuchado al gobernador de Puerto Rico decir algo no lo vemos retratado diciendo que las carreteras están bien cada vez que caigo en un hoyo me acuerdo del gobernador y de las fotos de propaganda que todo está bien en el área de recursos naturales porque Anaís Rodríguez Vega la secretaria del departamento de recursos naturales está haciendo lo que tiene que hacer y ella es una mujer de ley y orden y los contratistas de Puerto Rico también siempre que leo las historias que vamos a reseñar en parte hoy somos a sol y playa a esos ciudadanos que compraron esos apartamentos incluido el primo hermano del gobernador que está a dos minutos de acogerse a una acusación vía information en el tribunal federal por violar la ley federal en relación a los dineros que le daban como administrador de vivienda pública están por encima de la ley y allí está el muro y la gente está tratando de tumbarlo pero está bien duro el muro y todavía hay pilotes en el subsuelo pero el gobernador de Puerto Rico dice Rafael Avilés y yo lo voy a citar vive en una burbuja en medio de un país en crisis como está Puerto Rico desde la institucionalidad de la gobernación el gobernador no dice nada de lo que está pasando aquí donde hay seres humanos a quien ustedes los toca y le dicen que es lo que está pasando en su cotidianidad y los policías están en sol y playa Mildred tengo que decirte que viví en poco alguien cogió el mensaje nos sigan protegiendo la propiedad privada porque se van a buscar un chichonazo de la gente que está allí lo desvirtuaron la ley y el orden ya no son creíbles exactamente dice Sandra García que lo desvirtuaron allí están las patrullas polisacas dice Eloína ayer yo vi como dos el sábado vi como dos si esto es ley y orden que venga Domingo Emanuel y lo vea exactamente ciego sordo y mudo el problema en la carretera son las las alfáltelas las alfáltelas las alfáltelas me imagino recuerdan el cuerto del rey está desnudo también y quien tiene los contratos que le quitaron a Walter Piel Luisi otro PNP con bien mala bien mala bien mal perfil operacional como administrador de vivienda pública y de ahí yo me quiero ir al asunto de los empleados y gracias a las cooperativas Abraham Rosa perdón la cooperativa Manuel Seno Gandía la cooperativa de Vega Alta y Buen Vecino Café que apoya nuestro proyecto periodístico desde que nos fuimos a hacer diario por lo menos investigación y análisis diario gracias por estar y auspiciar nuestro proyecto el pueblo también está en una burbuja dice Omar Acosta me parece que el pueblo está bastante claro de lo que está pasando siempre habrá gente enajenada yo creo que ya no hay manera que la realidad que vive cada uno que es distinta pero yo creo que todo el mundo está sintiendo la presión de la crisis lo coloque de alguna manera en visibilidad del problema de Puerto Rico es estructural con mal gobierno mal gobierno y mal gobierno ponlo en la nevera hay país lo que no hay es gobierno hay una información hoy que recoge lo que nosotros hemos venido discutiendo de alguna manera y que nos han llamado a insistir diferentes personas empleados públicos de agencias públicas que han protestado en el pasado que se han mantenido estableciendo la línea el pueblo antes que la deuda siempre se ha traído que los sindicatos o los empleados públicos que están sindicalizados allá en el gobierno de Puerto Rico tienen un problema de que hay una gerencia intermedia que viene por vía del partido político que tiene un esfuerzo de desarrollo sobre todo a nivel económico que rezaga a la mayor parte de los empleados públicos y eso lo hemos visto desde los empleados de carrera que son PNP como los del departamento de educación que voy a hacer aquí en el análisis cruzado porque es que es increíble que siempre abona a la teoría nuestra de que si usted hace un análisis cruzado se encuentra el mismo problema a través de los diferentes sistemas el gobierno de Puerto Rico anunció con bombos y platillos con la junta de control fiscal una un cambio y un plan de clasificación y retribución que habría de darle la posibilidad de desarrollo y mejor salario a los empleados públicos nosotros tenemos información que en agencias como departamento de educación departamento de recursos naturales departamento de la familia ese plan lo que hizo fue incluso bajar a personas que estaban en una posición bajarlos y cambiarles incluso el salario y personas que no obtuvieron mejoras de su salario o sea aumento pues nada más y nada menos que la gente por un lado el director de investigación de la junta de control fiscal Arnaldo Cruz director de investigación y política pública con la directora de la oficina de administración y transformación de los recursos humanos del gobierno de Puerto Rico lo que antes era Ocalar Zaira Maldonado Molina se inventan ahora que eso ocurre porque y voy a citarlo porque es que no se lo van a creer esto no tiene que ver con las características de cada empleado es un andamiaje nuevo que se está montando y que va a permitir al gobierno tomar decisiones de ahora en adelante en pro del desarrollo del empleado mire mire Arnaldo Cruz hay una cosa hay una cosa en periodismo que se llama no contestar las preguntas que se le hacen pero lo más interesante es que le dan la vuelta a la noria se van en carro público para Junco pero llegan a Ponce no Arnaldo Cruz conteste la pregunta esto es un plan que no es otra cosa que colocar a los empleados del partido político porque hasta así pueden llegar el que usted milita y el que milita el presidente de ese partido hoy gobernador de Puerto Rico en posición de obtener esos beneficios como hicieron con los famosos bonos que le dieron a los empleados públicos antes de que este plan de clasificación y retribución se hiciera vigente ¿por qué? porque finalmente de ahí es que ustedes cobran todos cada cuatro años este es el esquema de los contratistas pero en el servicio público ¿a quiénes son los que le dan capacidad de aumentar y desarrollarse? que no es otra cosa de que desarrollarse económicamente porque digan usted cuáles son los seminarios los talleres que les van a dar para que sean mejores servidores públicos para que cada vez que vean que en efecto hay un acto de corrupción lo combatan y den la información a donde la tienen que dar no cada cuatro años le cobran el favor de haberse colocado en las mesas de las unidades electorales a trabajar para el partido a llevar la bandera a empuñar la bandera a ir a la caminata a pagarle los 20 o los 50 pesos en el caso de los empleados públicos de menor jerarquía para llenar las arcas del partido eso sí hacen ¿y qué dice la directora? que hay un alza salarial que se contempla ahora y será para empleados pero perece pero perece perece esa alza salarial de antes no era para los empleados ¿para quién era? ¿a los presidentes de barrio del partido nuevo progresista? díganlo claro consciente del reto en el reclutamiento de talento capacitado le estamos prestando particular atención a aquellas clases que al momento han sido identificadas de alta demanda y difícil reclutamiento como son los puestos relacionados a la salud y al cuidado del bienestar familiares anda para el cara ahora es que viene poner los chavos a las muchachas del PNP y a los muchachos del PNP que van a ser las amas de llave del departamento de la familia ahora es que viene darle chavos a los maestros auxiliares en el departamento de educación es que son tan predecibles esa es la última y yo quisiera que ustedes vieran a mí me ha llamado gente hasta del departamento del trabajo con todas las crisis que tienen con este plan de retribución ah pero todo está bien no pasa nada aquí lo más importante es que todo el mundo está acomodado y el gobernador de Puerto Rico diciendo que la meta del 40% de energía renovable para el 2025 él la va a cumplir porque Juan Carlos Blanco les va a ayudar a lo que no va a ayudar Juan Carlos Blanco es a que se saque las manzanas podridas que hay en el partido nuevo progresista y en los partidos políticos porque no hay chavos para combatir la corrupción del financiamiento de las campañas ponlo en la nevera definitivamente y por si fuera poco en este mundo de que el gobernador de Puerto Rico confunde lo que es la politiquería la demagogia y la propaganda para que los PNP voten por él y la gente que quiera en el país para seguir confundiendo en lugar de colocar a los oficiales del gobierno de Puerto Rico perdón a los servidores públicos en una mejor posición para competir desarrollarse realmente lo que le dan son las migajas para comprarles el voto cada cuatro años fíjense lo que anuncia hoy el secretario del departamento de educación Eliezer Pares Eliezer Pares el secretario Eliezer Ramos Pares perdón que dice que el departamento va a seleccionar al maestro y al director del año y que eso le puede suponer hasta ocho mil dólares ocho mil dólares de premio ustedes recordarán que el año pasado este fue el certamen el PNP educador más importante del departamento de educación porque ni se crean que ahí va a haber un director popular independentista ¿por qué? porque ellos no nombran el secretario del departamento de educación sabe sino que me lo conteste si me contesto una pregunta porque ya no me contesta el secretario del departamento de educación sabe que ellos no nombran a otros funcionarios dentro de las estructuras de poder del departamento que no sean del PNP y usted me dice a mí que hoy van a escoger uno que esté fuera de ese grupo de PNP para darle ser el maestro y director del año y que se gane ocho mil dólares más precisamente para que continúe haciendo el trabajo de buscar los votos cada cuatro años gente es que es injuria sobre ofensa fíjense que es lo mismo de lo que estamos hablando en el plan de retribución ¿a quién le vamos a dar esos chavitos a los PNP? no diría Edwin Mundo se lo vamos a dar a los populares que no votan con nosotros no olvidemos Edwin Mundo y Joaquín Edwin Mundo obviamente con Joaquín Sánchez lo que iba a decir ese fue el escándalo del año pasado que sacó a Joaquín Sánchez de allí de subsecretario del departamento de educación que Eliezer Ramos después dijo que no pero sabe que es cierto lo tuvieron que sacar porque metió las manos y dijo no estos son los dos buenos PNP maestros y director de escuela que vamos a premiar y este año viene con la misma vaina como diría en Santo Domingo así es en la Alalandia dice Ortega ¿cuáles son los criterios para escogerlo? pero tú dudas que sea que sea un buen PNP yo no lo dudo Héctor Joaquín Sánchez exactamente saludos desde Orville saludo tarde pero llegué nunca es tarde si la dicha es bonita radio tranquila Gine Chavier arrestarán al presidente del condominio Solipraña en Rincón por desacato tenía hasta el pasado viernes para presentar la solicitud vamos a eso ahora vamos a Soli Playa y a los fogones prendidos mire a mí me parece que es una supervergüenza lo que está pasando una vez más en Soli Playa que de todo eso que vemos ahí fíjense dónde están los pilotes fíjense cómo movieron eso fue cuando empezaron a reconstruir el área recreativa que les llevó María esta gente no tiene fin dice Juan Linares finalmente tienen que recoger tienen que tumbar el muro y tienen que recoger todos los escombros pero no lo han hecho y quienes lo han hecho precisamente han sido aquellos manifestantes como los manifestantes del campamento que una vez más volvieron el pasado sábado a lo que ellos llamaron el festival del martillo yo llamado el marronazo para tumbar el muro el juez Abid Quiñones portalatín le dio al presidente de la junta de condóminos de sol y playa Kenny Gutiérrez hasta el pasado viernes a las 5 de la tarde para llevar la orden de demolición el permiso que debían gestionar en la oficina de gerencia de permisos del gobierno de Puerto Rico sobre todo al departamento de desarrollo económico de Manuel Cidre que de hecho ustedes no han escuchado Manuel Cidre no ha dicho ni jota con relación a lo que está pasando el lío de los permisos para nada quieren construir una verja de metal y no se supone que puedan estar en zona de sesión exactamente lo último que hicieron en el medio de la orden del juez Abid Quiñones portalatín fue precisamente tratar de colocar una verja de alambres enamorado que me dice me dice un internauta pero no me ha traído evidencia que no se la llevó el mar que supuestamente la tumbaron los manifestantes a mí me parece y les voy a pedir sobre todo a los fotutos y a los troles que entran si usted no tiene información con evidencia no pierda el tiempo de tratar de meter una cuña falsa en bonitas radio porque aquí no somos así usted no presenta evidencia con el video en la mano con fotografía lo analizamos y lo traemos pero por favor todavía estoy esperando que me envíe el video la información que yo tengo es que en efecto hubo una marejada super alta que llegó a los apartamentos del frente vamos otra vez a las imágenes que llegó hasta allí el agua gente yo no sé si esta gente sabe yo no sé si esta gente sabe que llegue el agua hasta allá abajo es motivo de preocupación para ellos pero bueno y el pasado viernes el urbanista trajo las imágenes y yo tengo la moción que radicó una abogada por parte de la Junta de Condóminos de Sol y Playa pidiéndole al tribunal 30 días oigan esto vamos a la última página es la moción informativa y en cumplimiento de orden vamos a la última parte la última página donde le está suplicando al tribunal que necesita contratar que le dé tiempo porque el presidente de la junta necesita contratar un ingeniero para que realice acciones afirmativas para comenzar el proceso de solicitud de permiso en cumplimiento con la orden vigente de ahora en adelante las actuaciones correspondientes deben ser ejecutadas por las agencias administrativas las cuales deberán emitir su evaluación ambiental bendito sea Dios mire usted sabe lo que es tener los chavitos digo yo le voy a preguntar desde aquí a la misma que si no lo dice revienta que no sabemos porque nos ha reventado ya usted está de acuerdo en que se le vayan los chavitos suyos para seguir tratando de perder tiempo para en la terquedad insistir en construir donde no pueden construir porque ya hay una sentencia final y firme hay bien esa gente tienen muchos chavos o definitivamente son como mucha gente que pierde una y no gana otra que no pueden perder y que están tratando de insistir en que ellos van a ganar esto es tener dinero precisamente y vamos otra vez a la imagen porque quiero que se queden con el nombre y lo pongan en la nevera de la abogada que le está pidiendo al tribunal a la hora que le dé 30 días porque necesitan contratar pero si ellos ya le habían notificado al tribunal que iban a contratar la licenciada se llama Amy Ruiz Goico Amy Ruiz Goico de Aguadilla saquemos la imagen porque está el teléfono y no me interesa que tengamos el teléfono por parte de ese documento entonces de que estamos hablando Amy Ruiz Goico pero usted no se supone que usted es una funcionaria del tribunal y le diga la verdad no sabemos que ha hecho el juez Quiñones Portalatín juez administrador de Aguadilla yo le pregunto la gente de Sol y Playa la que va a reventar o está en el proceso el propio Walter Pierre Luis y ser el primo hermano del gobernador están por encima de la ley tienen más capacidad tienen más bueno ellos tienen más capacidad que los vecinos que están allí que son pobres estamos de acuerdo tienen más chavitos para poder llegar al tribunal pero no se supone que todos los seres humanos son igual iguales ante la ley no se supone que la constitución los protege con la cláusula de igual protección de las leyes juez nos encantaría escuchar una contestación a eso por lo menos que la judicatura representada en la jueza presidenta Maginte Oro nos diga ah no es que en Aguadilla la gente hay la gente que puede llegar al tribunal tiene más capacidad tiene más poder tiene más ley y orden que los demás porque ellos cumplen con la ley no no ellos no cumplen con la ley a eso es a lo que vamos pero nadie les impone un desacato si llego a ser yo presa estaría allí en Vega Alta estaría con las muchachas de Vega Alta esperando la temporada duracanes perdón ahora en Bayamón porque esa cárcel la cerraron la Inés Quiles es otra hipócrita dice María Pérez a esto se ha acostumbrado el pueblo no lucha en contra de ellos y por eso hacen estas barbaridades Florence lo más increíble es que están luchando porque la gente de campamento Carey está luchando los fogones están prendidos en todas las esquinas y créeme mucha gente en la calle luchando eso es lo más interesante con todas las herramientas con las herramientas que entiendan deben luchar ahí están haciendo lo que tienen que hacer y yo creo que la última línea que tengo que precisamente traer en esto del asunto de ley y orden tiene que ver con el arresto de un inversionista no según María de Luz de Santiago un depredador de la ley 60 que nada más y nada menos que defraudó al Medicare por unos 46 bendito le dije 500 millones 46 millones de dólares Raheel Nahuila este muchacho que déjenme ver si es de origen indio o realmente es Amal Raheel imagínense tiene todos los nombres del mundo déjenme ver si consigo la biografía porque no sé si es pakistaní que no vaya a ser el pakistaní como el amigo de ustedes de allá no lo tengo Nahuila no no tengo de donde es pero bueno lo más importante de este caso es que ustedes saben que en Puerto Rico hemos pues miren parece que es de origen pakistaní también como Isha ay fíjense como el del el escambrón este joven este sería el tercer inversionista depredador de la ley 60 que es arrestado en Puerto Rico por fraude por violar leyes nosotros tenemos antes a dos uno de ellos de los que fue arrestado este mes de enero del 2023 porque defraudó a otros socios del mundo de las criptomonedas pues este joven Raheel Nahuila lo menos que hizo fue que se puso de acuerdo con otros dos co-conspiradores y realizaron y ejecutaron un esquema para recibir por lo menos 46.8 millones de dólares en comisiones ilegales entre febrero del 2017 y el 2019 con lo que tiene que ver con las la compra de productos ortopédicos órdenes de compra del medicare él intervenía las órdenes y cuando intervenía esas órdenes decía yo te las voy a vender por tanto y recibía una comisión tiene un decreto de la ley 22 desde el 7 de abril del 19 oigan esto el esquema de fraude se convirtió se cometió entre febrero del 17 y abril del 19 y en abril del 19 llegó a Puerto Rico y recibió un decreto es decir que Puerto Rico bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevara y gobernador de renunciantes Wanda Vázquez Garcel gobernadora sucesoral y Pedro Pierluisi gobernador del 32% se ha convertido en la isla del escondite porque esos muchachos que violan la ley tan pronto la violan dicen espérate si yo me voy para Puerto Rico y con estos 45 millones yo no vendo vasos en colores yo me pongo las pilas y me hago más rico porque allí voy a conseguir un decreto de exención contributiva para invertir que ha trajido Rajil en su casa lo conocen y le guardan comida y me dice el gobernador del 32% que esto es un país de qué de ley y orden bajo las administraciones del partido nuevo progresista no creo y lo primero sería cuestionar qué es lo que ha venido a traer Rajil a Puerto Rico Rajil Nahila qué ha traído si no es que estemos ahora un juez del estado de Nueva York el segundo volvemos el otro es este muchacho que fue como era que se llamaba el otro el otro era Edzar era israelí un juez del estado de Nueva York que tenga que escuchar que un agente le diga no sigue el imputado porque es por por querella por information no ha ido el gran jurado todavía en el caso de Rajil está en San Juan vive en San Juan juez eso es lo que ha logrado el gobernador del 32% para promover que en Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico le da exención contributiva a aquellos que van a cometer delitos o que han cometido delitos en Estados Unidos y vienen a esconderse a Puerto Rico abril y abril en el 2019 terminó de cometer el delito y se vino para Puerto Rico a esconderse la isla del escondite y el secretario del desarrollo económico Nijota ha dicho del asunto y seguimos trabajando con diferentes informaciones para tratar de establecer hoy vamos a ver si podemos terminar una que tenemos que en breve darle precisamente de los fogones prendidos se acuerdan del área de Salinas y de todo lo que pasó con la gente que invadió terrenos y compró terrenos a pesar de que eran terrenos prohibidos para desarrollar etcétera venimos con algo de eso de la bahía esto harina de hobo promueve el turismo delictivo me encanta esa línea gracias por eso Sandra el avión en acción ahora mismo buscando metales preciados José Che parece que hay un estudio de una cartografía y lo voy a traer porque es importante para evitar las teorías de la conspiración no estoy diciendo que no descarte que puedan estar identificando con esos estudios pero parece que no es tan así como que están haciendo un plan maestro para implotar a Puerto Rico por metales preciados vamos a ver y el secretario de desarrollo económico existe no debe estar allí tomándose un poquito de café con bollo de pan eso era lo que quería destacar Ángel Sobrino escondite fiscal será también escondite fiscal es un paraíso fiscal de los Ina Martínez en hobo compraron hasta los elitistas del PIB hey hey quienes del PIB están allí dame información viva su fantasía en la isla del escondite fuerte verdad Raúl gracias José Che a ti a ti tú sabes que aquí si tenemos información la traemos pero tengo algo de información de qué es lo que están haciendo en esos estudios claro José hay que estar pendiente porque tú sabes que estos muchachos no son tan ellos no hacen las cosas necesariamente porque quieran ayudar al país pero bueno vamos con calma lo último que quiero decir y les agradezco muchísimo que ya solamente nos faltan 301 personas para llegar a los 712 que aporten y donen a Bonitas Radio y si pueden se hagan un donante frecuente me encanta lo que me acabo de inventar donante frecuente de Bonitas Radio ¿qué quiere decir? esta es la meta que nos impusimos para llegar a las 712 personas que fue el número de views por streaming más alto que tuvimos hace un mes el 16 de febrero y quisimos en los 12 años que llevamos y que celebramos el próximo 4 de abril tener la posibilidad de tener esas 700 personas a 12 dólares lo que quieran donar nos faltan solamente 301 gracias a las 406 muchos de los que están aquí con nosotros hoy saben que lo pueden hacer mediante donativo a ATH móvil a Bonitas Radio en negocios directos pueden enviar cheques o giros postales siempre a nombre de la Fundación Periodismo siglo XXI o incluso a nombre de Onda Virtual que es la corporación dueña de Bonitas Radio la fundación que siempre ayuda y con la cual tenemos un acuerdo que nos apoya económicamente para seguir manteniendo el proyecto donantes frecuentes me encantó Jove María conviértete en un donante frecuente díganselo por ahí como dicen en Bonitas Radio conviértete en un donante frecuente lo que quiera tenemos unos cuantos y está buenísimo la cantidad que puedan nunca le tiremos cuantos las actividades que vamos a traer ahora van a tener un donativo específico porque requieren producción etcétera pero lo que usted le pueda donar a Bonitas a Bonitas hágalo a través de esas plataformas tenemos una primera actividad el 4 de junio ya vamos a tener detalles sobre ella para las personas que puedan reunirse con nosotros y vamos a tener una charla y realmente un cóctel donde vamos a hablar sobre Bonitas pero sobre todo del periodismo que propone más democracia de eso es lo que vamos a hablar en esa charla y la multitudinaria que será para todos y todas que la vamos a pasar más que bien para conocernos que va a ser en otro momento también en verano que va a proponer que todos los bonitos y los bonitas como le dice la amiga Brenda Reyes Tomasini nos vamos a reunir a los bonitas y a las bonitas para conocernos y también charlar y sobre todo bajar las tensiones de todas las temas que a veces nos preocupan sobre el país éxito nos vemos mañana en esto es lo último a las 11 de la mañana espero tener completada la investigación y poder hablar sobre ella nos vemos mañana que la pasen bien buen inicio de semana bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 Vita Radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad la verdad la verdad lo que las personas milagres Gracias.